nuevo vídeo y esta vez colaboración colaboración con la tienda big park en esta ocasión vengo con este troquel que ya visteis que me llegaron un set de 5 pero todos iguales y bueno sería para hacer este tipo de florecita que es bueno una florecita enrollable que le digo yo y bueno hoy voy a enseñar un poquito como la realizó para que veáis como usó el troquel yo ya llevo otro que lado 2 cada uno diferente y bueno con la herramienta de killing que viene aquí con una ranura pues será lo que me voy a ayudar para hacer la flor y simplemente le pongo así y empiezo a enrollar empiezo a enrollar a veces de aquí se me sale pero bueno se lo ponemos más o menos y si encontráis que lo tenéis que hacer con las manos directamente iría enrollando el rollito igualmente pero bueno la herramienta de esta ayuda mucho al principio voy a empezar a enrollar la guía del troquelado hasta llegar al final aquí ya tengo preparado el pegamento ahora lo enseño porque ahora lo enseño porque ahora sí es difícil de ver pues aquí llegaríamos a su fin yo aquí le pongo a ver si baja el pegamento un poquito y este de aquí tendría que cerrar a la parte de abajo así que aquí también le echamos pegamento y cerramos a la tapita ahí está dejamos que corra un poquito y esperamos a que seque la cola y bueno ya tendríamos y bueno pues ya veis que fácil y vamos a hacer el otro este la verdad que este modelo como tiene más ancho es mucho mejor para trabajar este se complica un poquito por el motivo de que el filito es muy delgadito y bueno a veces se escapa pero no pasa nada bueno yo voy a dejar esto que seque vamos a dejarlo así que seque tranquilamente y vamos a hacer este otro lo pasamos y también empezamos a enrollar veis este se dificulta un poquito más por el motivo de que no tiene base pero bueno voy a seguirlo haciendo con la mano y simplemente solo es pues esto enrollar enrollar el troquelado queda muy bonita la verdad me gusta mucho este tipo de florecita porque también pues combina comida con copos con muchos proyectos así a ver vamos terminando y bueno aquí ya llega más o menos a su fin le ponemos un poquito de cola dejamos un poquito que se desenrolle no que es el no se desenrolle del todo pero que al menos se abra un poquito no quede tan estrecho que si os gusta la florecita más estrecha pues sería no dejarla a desenrollar y le ponemos la tarjeta y le ponemos la tarjeta y así aquí tenemos este otro a ver si se ve se ve verdad así pues también lo dejamos así y que se que y bueno veis este que yo debajo bueno tengo un troquel que hasta esta forma y también me gusta mucho y también lo he probado con otras a ver voy a quitar esto de por aquí para que no nos moleste veis veis este así o también este así en este si os fijáis bueno pues estos dos también lo llevan llevan un un instambre dentro un pistilo pero bueno tanto el bonito sin como con el pistilo y bueno yo aquí me he traído estos dos que vendrían a ser estos de aquí y bueno sería solamente bueno primero juntaríamos esto es así y bueno lo ponemos en cruz y así queda muy bonito porque así se ven todas las puntas ahora una vez que tenemos este aquí le pondremos este aquí o a ver si tengo a ver un momentito que creo que tengo este que creo que me gusta que primero le resalte de aquí así que a ver primero vamos a hacer este mejor creo que sí que me gusta más creo que sí que me gusta más y ahora sí ahora se lo añadimos a estos dos así y aquí tengo que tener el trocito de abajo de abajo se lo voy a poner para que quede más bonito que aunque después lo pegamos pero bueno la presentación ya que lo tenemos se lo pego y mirad me ha pegado cola por aquí y mirad qué bonito que ha quedado esta es la otra flor y en esta solo simplemente le voy a poner este a ver a ver ahora no se quería poner en su sitio no se quiere poner en su sitio así pues así de bonitos quedan estas flores con el troquel de la flor enrollada espero que os guste yo seguramente seguiré haciendo más florecitas porque me encantan como quedan y así es genial bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya dado alguna idea y como siempre os digo nos vemos en un próximo vídeo adiós